¿Qué va en moto? No me voy a cambiar ni el OUZI, ¿qué pasa? Vea el campamento de los desnudos, ahí compran todos Hostia, es verdad, el campamento Donde Trevor llevaba A gente Es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que eso está cerrado, pero ¿Te disparan? Porque en GTA te disparan, ¿eh? Oye, ¿y el campamento de los desnudos Te dispara? No he subido Ni quiero subir, porque lleva la písula al aire ¿Sabes? Bueno, pero A ver, en teoría Si es un juego y hay un desnudo, en teoría Según Twitch no pasa nada Mira, Outlast Nosotros hemos hecho stream y se ha visto una picha Más grande que mi cabeza Y nunca pasó nada Y de hecho, en Cyberpunk Puedes configurar El tamaño de la verga Que yo hice A ver Vale, analicemos la situación No llevo pirulas Creo que si tiro de E No pierdo nada ¿Es cierto eso? No puedo preguntar No me va la radio Ni el móvil El otro día perdiste todo Claro, es que no quiero perder Un entorno ¿Pero tú crees que va a venir? Un señor Ha tenido Un accidente De moto Necesita Ayuda Urgente Por favor Yo envío un entorno ¿Aquí va a venir alguien? Pues no lo sé Hostia terrible que me he dado Lo bueno es que solo llevo dinero No llevo drogas Bueno, llevo una pipa Buenas Kinox dice que puedes No se pierde las cosas Me lo dice Kinox Me fío Un ciudadano ¿Cómo? ¿Eso qué es? Un ciudadano te ha visto Y ha llamado al servicio de emergencias Hostia ¿Y eso? Vale Creo que tengo que esperar 60 segundos Para tirar de E Dice Kinox El creador Que puedo tirar de E Amigos Como comprenderéis Le tengo que hacer caso a él Creo que sabrá más que nosotros Creo que algo más que nosotros Debe saber ese señor La verdad Si me tengo que fiar de Antonio 52 O de Kinox Soltaría una pastilla No he llegado todavía al pueblo Y nada más que me quedan 5 pirulas Se la come Que grande eres conejo Eres el mejor A este ritmo No llego al pueblo Tranquilo conejo Tranquilo Ya llegamos Ya llegamos Que equilibrio tienes Increíble Porque Porque ronronea Se ha matado Se ha matado Se ha matado ¿Estás rascando tú Todos los rascas? Sí ¿Motivo? Eh, pues eso he comprado Ah, vale, vale Que has comprado muchos Claro ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos has ganado? Eh, 4 o 3 De 160 ¿Sabes? Me he puesto música épica y todo Pero A mí me dan Uno me dio 10.000 Sí Me han dado 10.000 todos Los que me han tocado Espectacular Es que los ha comprado Vale Le iba a puñalar Pensaba que estaba gastando nuestros A ver ¿Qué está pasando? El número uno Tiene tan solo 10 segundos No tiene más Esto es un casting O algo así Vale Voy a guardar aquí Aquí guardo la pasta 130 ¿Veis una bebé Vendiéndole a los policías Que están Parando el tránsito? Creo que me llevo 40 Ahí, amigos ¿Repite? Vendiendo a los policías Que paran el tránsito Que están de control de carretera Ahí también le he vendido Yo voy a vender 40 Y te quedarán 40 más Una rascada histórica Vale Voy Voy para allá Ya he vendido todo Voy para allá Vámonos El policía me ha comprado 4 pirulas Un travieso Este le voy a vender De 1443 27 pirulas ¿Dónde las he puesto? ¡Señor! ¡Me las estoy metiendo yo! ¡Ah, no! ¡Señor! 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 ¡Pare! ¡Ahora! Estas son de palo Es decir Es solo para NPCs No hacen efecto ¡Tres! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! De 160 rascas Me han tocado tres Vaya mierda, tío Vamos a ir tirando Para Voy a marcar esto Y por el camino Que sea lo que Dios quiera ¡Anuncia que está abierto! Había una persona morida ¿No hay? Otro morido ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo Hace la murición? A ver si vemos gente ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! No, no, no Hoy la policía está tranquila Aprovecha Hoy vendemos todo ¡Ay, mi morena De mi corazón! A ver si por este Pueblecito Esta callejuela Hay NPCs Creo que no Aunque aquí es donde La alcaldesa, ¿no? Pero no hay NPCs A ver No Vámonos Y por aquí Tampoco ¿Eres tú el que iba Para el norte? Yo voy en moto Con casco negro Tirando para el norte Sí Vale, nos hemos cruzado Cabrón Ah, vale, vale Pues sí Voy a meter la rascada Yo bajo a dejar dinero Y a coger más Buenas Ella no quiere ¿Y tú? Tú sí, ¿eh, goloso? ¿Tú sabes dónde Tiene que ser También pepino En 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 la feria Sí También Yo que aquí Le he vendido a uno Ahora Oye, oye, oye Que se ha caído La noria Que se ha caído La noria De la feria ¿Cómo que se ha caído La noria? Que se ha caído Pues eso Ha podido morir Gente, ¿eh? Que yo, que yo, que yo ¿Qué? Que se ha caído Luego Luego voy a verla Haz foto 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 Quiero venderle un ciervo ¿Desde la moto puedo? Hostia, creo que lo he matado Hostia, creo que lo he matado ¿Desde la moto puedo? Hostia, creo que lo he matado